Música Ella es caliente, le gusta la película de andar con Gantel Después de las doce no hay quien la soporte Porque cuando ella aprende, la disco parte, parte, parte Entonces parte, la pista cuando el demo suene El suelo cuando el bajo es flote Fuego conmigo, no amarre, ven y le dale y lo rompe Solo dobla, dale, dobla, dobla rodillas Para que me haga como un bajo es flote Solo dobla, dale, dobla, dobla rodillas Suéltate, parte de ella Solo dobla, dale, dobla, dobla rodillas Para que me haga como un bajo es flote Solo dobla, dale, dobla, dobla rodillas Suéltate, parte de ella El tigre con el tono asustando como un monster Y la funda en la maleta el tigre La femina sigue ballando, yo suspiendo el tigre La está matando el latín para su perfil Me dijo algo revelador, matador que cuando escucha reggaetón ella prende el motor Perreosa y solita sin pudor, la disco está llena por el calor sale el vapor No pares de ser pudir, tú tienes que sobre salir Con solo una mirada me empiezas a seducir Me pega en el esquino y yo me quiero morir Todo lo que tú quieras te lo voy a permitir Ella es caliente, le gusta la película de andar con parte Lo que tiene las doce no es que la sufrir Cuando ella aprende, la que comparte La pica cuando el tempo suene rompe El suelo con tu papu es lo que dale Hago conmigo una madre Quédale, dale, dale, no ronque Tú solo dobla, dale, dobla con la rodilla Para que veas como el bajo estilla Tú solo dobla, dale, dobla con la rodilla Suéltate y parterilla Tú solo dobla, dale, dobla con la rodilla Para que veas como el bajo estilla Tú solo dobla, dale, dobla con la rodilla Suéltate para que me diga Llamar a tu alma adentro que esto quede, quede Deja de osa, a veces te encuentro Yo pa' lo cuero, se relajando, pero le dan al trabajo duro Quiero ver cómo veniendo Manos arriba, la delincuencia Y si me culpen la frecuencia, apúntense No hay varios y le damos inclepencia Nenas se juntan pa'l estado de mí Siempre pararon pa' el booty pa' morir Esa es la fuerza de chocos Quedó a tu bloque, la que se bote Le damos chico y con un palco a un toque Tú bajo el front, tú bajo el front Tú bajo el equipo real con el monte Ella es caliente, le gusta la película de andar con arte Después de las doce no hay quien la sorprende Cuando ella aprende, la que comparte Y cuando se parte, la pica cuando el demo suena En el monte, el sueño cuando el barro lo descarga Juego conmigo hasta más revistele, dale y no rompe tu solo dobla Dale, dobla, dobla rodilla, aunque vea como el bajo estilla Solo dobla, dale, dobla, dobla rodilla, suéltame el cuarto de herida Solo dobla, dale, dobla, dobla rodilla, aunque vea como el bajo estilla Solo dobla, dale, dobla, dobla rodilla, suéltame el cuarto de herida DJ Guapente La Fabrica de J